En mi casa no había patio, mi patio era la calle Sol pega duro hasta que desmayes En este barrio no había Nintendo Los niños tiran piedras y no juegan Playstation En esta cuadra los niños son reales Juegan en la calle y no en redes sociales Aquí los niños tienen cicatrices raras Como un sholo con tatuajes en la cara Traigo máscara pero no soy sicario Yo me levanto para trabajar diario Para traer la paz a cada vecindario Los niños ya no juegan en la calle Las madres temen que la bomba salga El asesino atento a cada detalle Soy el vato que no defiende bandera Soy universal sin vidas de nueva manera Esto es Supra, mueve tu nuca Si no son reales cambien de ruta Es la libertad lo que está en disputa Vamos pa' la calle pa' repartir la fruta Esto es Supra, mueve tu nuca Si no son reales cambien de ruta Es la libertad lo que está en disputa Vamos pa' la calle pa' repartir la fruta Soy el vato que llegó para quedarse Asalto es la quinta que traigo desde antes No soy nuevo pero tampoco soy viejo Soy atemporal como el espíritu del universo Traigo un mensaje así es que estén atentos Sé que más de tres van a criticar esto Solo les digo que soy como Jordan en el baloncesto Esto es Supra, mueve tu nuca Si no son reales cambien de ruta Es la libertad lo que está en disputa Vamos pa' la calle pa' repartir la fruta Esto es Supra, mueve tu nuca Si no son reales cambien de ruta Es la libertad lo que está en disputa Vamos pa' la calle pa' repartir la fruta Ando descalzo sobre el pavimento He domado al sol porque soy del desierto En mi ciudad cualquier actividad es un deporte extremo Nací en un lugar donde el sol es violento Este callejón es lo que llamo hogar Esta cuadra para mí es Disneyland De esquina en esquina En cada puerta encuentro familia Llevo en esto un rato y aún me siento novato Muchos niños nuevos ya se creen lo más alto Al borde del llato en cada una de sus rolas Escupen al micro su cambio de hormonas Escriben con alta dosis de los parques Después se arrepienten como con un mal tatuaje No quieran volar si aún no tienen su plumaje Mientras más alto vuela el más duro el aterrizaje Esto es Supra, mueve tu nuca Si no son reales cambien de ruta Es la libertad lo que está en disputa Vamos pa' la calle pa' repartir la fruta Esto es Supra, mueve tu nuca Si no son reales cambien de ruta Es la libertad lo que está en disputa Vamos pa' la calle pa' repartir la fruta Aquí es la vara de Aarón 2012 Desde Chicali Vaja California Para el mundo